El sonido de las hojas Estoy entrando en el patio del histórico Colegio del Uruguay, Justo José Durquiza y hoy vamos a estar conversando con Mauricio Koch, que es un autor entrerriano que creció en Hernández y vamos a estar conversando con él sobre su última novela, Baltasar contra el olvido. Narra la historia de un gurí entrerriano que ve modificada su vida a partir del trágico asesinato de su mamá. Este femicidio conmueve al pueblo y cambia su vida y empieza a partir de ese momento a reconstruir la relación y su vínculo con su mamá. Fue publicada por Editorial Obloschka y la primera novela se llama Los silencios, publicada por Editorial Conejos. Vamos a charlar con él. Hola Mauricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Gracias por la invitación. Y bueno, por sumarte a esta experiencia que es un poco la de compartir y conocer autores entrerrianos y charlar sobre su obra. Así que bueno, muchas gracias por participar de la serie. No, gracias a vos por la invitación. Y bueno, queríamos charlar un poco sobre Walter Sartre contra el olvido, esta novela publicada por Obloschka, por la Editorial Obloschka, que narra un poco, como adelantábamos, la historia de un gurí entrerriano, una trágica situación que le tocó vivir a partir del femicidio y el asesinato de su madre. ¿Qué fue un poco lo que te motivó, te inspiró a comenzar a escribir esta historia? Bueno, en principio, nada que tuviera que ver con un compromiso a priori con el femicidio y la tasa de femicidio, sobre todo en la provincia de Entre Ríos. Sino que es una historia, una de las primeras historias que intenté contar cuando empecé a escribir. Cuando empecé a escribir narrativa, uno de mis primeros cuentos era esa historia. Porque bueno, esta historia ocurrió en Hernández, el pueblo donde yo crecí, y empecé a escribir cuando me fui a vivir a Buenos Aires. Y como te decía, ese fue uno de mis primeros intentos de cuento allá a fines de los 90. Cuento fallido, que fue teniendo distintas metamorfosis y cambios a lo largo de los años. Yo no encontraba la manera de contar esa historia, obviamente porque no tenía las herramientas. Que fui adquiriendo, bueno, con los años, con la lectura, con la vida. Y finalmente, después de tanta búsqueda de volver sobre el tema, encontré una manera de contarla. Y lo que me cautivó y me traté de profundizar es la voz de ese chico. Un chico que yo conocía, que conozco, que de hecho vive acá, en Concepción del Uruguay. Y una de las preguntas que me hacía, a lo largo de todos estos años, era cómo hizo para seguir adelante. Porque se habla mucho, digamos, no sé si los resultados, si los índices mejoran, dan la impresión de que no. Pero se habla mucho, digamos, es un tema instalado en la sociedad, la violencia contra la mujer. Pero tal vez se habla menos de qué pasa con los chicos. Y en el caso de este chico, es un chico que tenía dos hermanos. A la hermana menor la adoptaron. Y ellos dos quedaron viviendo en el pueblo, un poco a cuidado de la abuela. Y después la adoptó una familia del pueblo. Y bueno, todo muy triste y muy desesperanzador. Y una de las cosas que me preguntaba era eso. Cómo hizo para seguir adelante y cómo hizo para convivir con el pueblo. Con ese microcosmos que es un pueblo tan chiquito como Hernández. Y bueno, ese fue el hilo conductor del comienzo. Yo sabía que esa voz, la voz del personaje que se llama Baltasar, que yo lo bauticé así porque no escribí una crónica, sino que lo pensé desde el principio como novela, después que ya dejé el cuento atrás. Era un chico de 13 años cuando matan a la madre, que está cargado de rabia. Y al mismo tiempo tiene un grado de sensibilidad para captar ciertas cosas, desde el canto de los pájaros hasta la ternura del hermano. Hubo ahí una sensibilidad inicial, esto que comentabas, de algo que te había conmovido y después una maduración en el proceso de ir creciendo como escritor para poderlo plasmar en una novela. ¿Qué te ocurrió a la hora de pensar esta conmovisión de un pueblo donde vos muy bien narrás, contextualizás? Siempre se habla de esto, se piensa de que en los pueblos toda la gente es buena, en los pueblos chiquitos no pasa nada, que todo es tranquilidad, es un poco la mirada bucólica de los turistas o de la gente que va de visita a comer un asado un fin de semana. Y empezás a descubrir o a mostrar un poco en la novela que hay otro pueblo, hay un pueblo, una localidad pequeña donde ocurren también otras cosas que se tapan. Sí, yo venía de escribir una novela que se llama Los silencios, previa a esta, que en resumo rápidamente cuenta la vida de un personaje que se fue a vivir a Buenos Aires, es bastante autobiográfica, vuelve cuando el padre lo llama para avisarle que murió la madre y un poco se narra el reencuentro con el padre con el que se llevaba mal y era una de las razones por las que dejó el pueblo y narro un poco en esa novela el reencuentro con el pueblo y es un reencuentro con un pueblo amable, con un pueblo acogedor, con un pueblo, digamos, cálido, donde ocurren cosas lindas y donde la gente un poco lo ampara a él y lo protege. Y quería narrar la contracara, quería narrar un poco, estaba un poco harto y cansado de escuchar y hablar todo el tiempo de la paz de los pueblos, de este pueblo es una maravilla, y acá nunca pasa nada, esta cosa de vos podés dejar el sillón abierto en la vereda y nadie se lo lleva o el auto estacionado con la puerta abierta, pero, me preguntaba yo, mataron a una mujer y queda el caso absolutamente impune. Poco tiempo después de la muerte de Flora Müller, que es la mujer que estamos hablando y que yo reconstruí en Baltasar contra el olvido, también mataron a un chico en circunstancias muy dudosas que nunca se investigaron, entonces había una contradicción enorme entre la maravilla de vivir en un pueblo donde todos somos amables y nos saludamos por las mañanas y ocurren cosas así espantosas donde todo el mundo más o menos sabe quiénes son los que están involucrados y miran para otro lado. Entonces tenía ganas de rascar un poco ahí. Y rascando un poco, también hacés mención dentro del libro a un caso que comovió mucho a la opinión pública de Entre Ríos, que fue el caso de la familia Gil, que desapareció por completo y todavía sigue impune. Es que hay, si nos ponemos a investigar, hay muchos y en cada pueblo probablemente haya uno o más impunes, mal investigados, o sea, con dudas o certezas de que la policía, el juez y el comisario estuvieron involucrados. Que hubo plata de por medio, grandes coimas. Bueno, Flora tenía todo en contra, una mujer pobre, sin recursos, con algún retraso mental. O sea, nada contribuía a que ella tuviera posibilidades de encontrar justicia. Entonces dependía casi absolutamente de la sociedad, digamos, de la compañía de los chicos y la madre que quedó viva por un tiempo, de que la sociedad se comprometiera para que eso, para buscar justicia. Y no estuvo. Estamos hablando de, esto ocurrió en el año 93, y bueno, previo a nuestro encuentro, en la charla previa hablábamos un poco del lugar hacia el que estamos yendo, y bueno, ahí tenemos casos donde las instituciones eran de una ausencia total, un tembladeral, la gente estaba librada a la buena de Dios, todo se compraba. O sea, cuando hablamos de comprar o de dejar libre mercado, también hablamos de comprar justicia, que era lo que ocurría en los 90 años. Entonces, bueno, modestamente un poco ese es el tema del libro. O sea, hacernos preguntas respecto de de dónde venimos, cómo estamos tratando este tema y en qué estamos pensando con las decisiones que estamos tomando o que venimos tomando en estos últimos meses como sociedad, ¿no? Baltasar, ante esta situación del asesinato de su mamá empieza a hacerse muchas preguntas, empieza a reconstruir un poco el vínculo y a recordar muchas de las experiencias y de las vivencias con su mamá y va rescatando también momentos felices, no solamente lo cruda y difícil que fue la pobreza para él. Hay mucha ternura en el personaje. Ese también fue un desafío que me impuse, es algo que traté de pensar y que tiene que ver también con haber crecido en un pueblo. Hernández es la característica del pueblo, es un pueblo de clase media, media baja en general, con muchos trabajadores del Estado y demás y casi todos los barrios son barrios del Fondo Nacional de la Vivienda y demás. O sea, yo crecí ahí en una de esas casas y todos mis amigos y éramos felices. O sea, teníamos muy poco y no tengo miedo en decir la palabra felicidad, porque había una libertad de juego y demás, teníamos muy pocas cosas y la pasábamos bien. Y me da la impresión de que El Hijo de Flora también pertenecía a ese grupo y entonces hay algo que dice Camus, el escritor francés que yo tenía presente mientras escribía la novela, es que la memoria de los pobres es una memoria más acotada porque tenemos muy pocas cosas para recordar. Los hechos son menos. O sea, hay menos viajes, menos experiencia, la experiencia se reduce. Entonces lo que yo pensaba era, bueno, se reduce, pero algo de experiencia hay. ¿Cuál es esa experiencia? Y además hay un corte tan tajante con La muerte de la madre que solo le queda el pasado. Entonces la novela es una revisión del pasado como si fuera la autografía de un chico de 13 años. Y entonces, claro, es todo el tiempo pensar, bueno, qué hablaba, qué jugaba, por qué discutía con la madre, por qué se peleaba con el hermano. Y bueno, contar todo eso, lo bueno, lo malo, lo cotidiano, la vida cotidiana de una familia que vive en una casa muy precaria, pero que a su manera tiene momentos de felicidad. Pocos, pero había. Después ya no los hubo. Hay destellos de estas alegrías, de estas felicidades que le van ocurriendo a Baltasar, como por ejemplo cuando logra hacer un gol con botines prestados porque tampoco se podía permitir tener botines. Es un poco la historia de adversidad de Baltasar contra a veces ese contexto, ese pueblo que tampoco lo deja ser muy feliz a veces. Claro, bueno, son esas pequeñas cosas. Ahí recuerdo una escena también en la que él es muy amigo de un chico que se llama Andrés, que Andrés es el protagonista de Los Silencios y va a la casa a hacer los deberes y mientras Andrés mira la televisión él se pone a curiosear la casa de Andrés. Entonces ve una casa que es un poquito, que tiene un nivel socioeconómico un poquito más alto y bueno, ya abre un cajón y ve que el padre de Andrés tiene perfumes o ese tipo de cosas. Hay la presencia masculina también en una casa que él nunca la vivió. Él nunca conoció a su padre Baltasar. Juguetes, claro, o pequeñas cosas, adornos, una biblioteca, una biblioteca modesta pero libros en una casa. Ese tipo de cosas le llaman mucho la atención y bueno, yo las narré porque también esta cosa de narrar lo mínimo, lo pequeño también es un desafío y me atraen mucho ese tipo de personajes. Entonces también puse el foco ahí y siempre eso está teñido de una cierta nostalgia no sé si decir poética pero esa es la búsqueda por lo menos de encontrar qué cosas relucen en medio de la pobreza. Lo que ocurre después de la muerte de la madre ya no, ahí cambia porque el estado de ánimo de él es otro. La relación con el pueblo cambia por completo, él está enojado básicamente. No tiene muchos recursos intelectuales, no tiene formación pero sí hay algo instintivo en el que está pidiendo a gritos que alguien lo acompañe, lo proteja, lo cuide, grite por él o con él y eso no ocurre. Entonces hay enojo después. Cuando terminé el primer borrador de la novela era tan oscuro que un poco me asusté porque una de las cosas básicamente lo que me pregunté es rotundamente ¿cómo hace para seguir viviendo? O sea ¿qué lo estimula a seguir? Y entonces revisando la novela encontré como ciertos vestigios de luz que aparecieron a través de los pájaros. Es la relación que él tiene un día en un taller en el que trabaja en una bicicletería aparece un pichón de gorrión él lo empieza a cuidar lo alimenta el pichón se vuela y ahí nace una especie de relación nueva para él que no puede racionalizar pero ocurre algo y entonces empieza a dibujarlos a los pájaros y entre eso y el hecho de escribir todos los días de ponerse como el objetivo de todos los días voy a escribir un recuerdo de alguna manera se forma como escritor y como dibujante una especie de artista de artista autodidacta por ahí es un poco exagerado decirlo pero yo confío un poco en eso que es eso lo que lo salvó es eso lo que lo sostuvo vivo y dentro de todo mi fantasía es que cuando termina el libro Baltasar de alguna manera se transformó en un escritor o en un artista o sea él tiene esa herramienta que antes no tenía y eso lo salva hay un camino hay una búsqueda de esto que decías de que él se empiece a interesar por las aves a dibujarlas en un camino hay una evolución también un poco podemos decir de su mirada del mundo desde la masculinidad a raíz también de lo que le pasa a la madre primero en la infancia quiere cazar pájaros se compra una gomera hasta que bueno hasta que ocurre una situación ahí donde mata un pájaro sin pretenderlo y cambia su forma de ver las cosas digo porque primero los quería cazar y ahora los terminan mirando a las aves sí sería como una especie de construcción sin libros o sea su sensibilidad parece de esto tan trágico que le ocurre y de un cierto impulso vital que no sé de dónde viene y de la observación de las cosas y entonces claro él cuando era chico cazaba pájaros con la gomera hay un día en particular que mata a un pájaro o sea el pájaro no se muere sino que tarda en morirse y eso le da culpa a él y después cuando crece hace todo lo contrario porque nunca se olvida de aquello de lo que sintió mientras veía morir ese pájaro yo más allá de Baltasar creo que ese tipo de cosas nos forman y y pueden pueden lograr que de alguna manera sanemos no sólo como individuos sino como sociedad yo reclamo mucho que la gente sea sensible creo que no es tan difícil ahí Baltasar un poco en esas anotaciones en ese esfuerzo cotidiano de ir recordando a su mamá se da cuenta también de que bueno de que uno tal vez no valora a su madre o sea las personas en general lo suficiente porque es como que la tiene presente o la ve en la cotidianeidad y él empieza a descubrir muchas cosas que su madre hacía por él que tal vez no las valoraba o no las veía y trabaja contra el olvido y vos reflexionás mucho sobre el olvido y sobre esta cuestión de pensar qué cosas uno que merece recordar o merece recuperar en su memoria sí hay un par de momentos en los que él se da cuenta de que está viviendo solo para atrás y que eso no es saludable se da cuenta de que no puede estar todo el tiempo mirando lo que pasó y al mismo tiempo dice bueno pero estoy obligado a hacerlo porque yo quiero preservarlo porque él de alguna manera siente que la mantiene viva la madre y la mantiene viva con los textos y con los recuerdos entonces hay también un cuestionamiento de eso y otra cosa que no quería que ocurriera era idealizarla a la madre o sea yo quería que fuera una madre bien común una madre que grita que se enoja que los cachetea que incluso hasta los insulta pero en medio de todo eso es su manera de llevarse de llevar a la casa no es una familia que funciona perfecto para nada pero en medio de todo eso trasunta el amor porque no hay violencia lo que hay es como bueno el trato típico de una madre que tiene dos chicos y que tiene que laburar y entonces se portan mal la plata no alcanza o una serie de cosas que sabemos muy bien los argentinos y que digamos yo traté de reflejar sobre todo porque me cuidé mucho de que la madre no estuviera en un altar una madre común con problemas con virtudes pero así son las madres y así la quiere ese me parece que es el costado digno de las personas que bueno que me preocupé de que ocurra en la novela Mauricio y esta novela tuvo la posibilidad de ser adaptada a obra teatral si que nos podés contar de esa experiencia de lo que fue el detrás de escena de la vivencia muy fuerte que es ver si bien está basada en una historia real pero ver interpretada la novela en un escenario y para mí fue algo totalmente nuevo yo no vengo de la dramaturgia no tengo formación pero bueno conocí a Marcelo Moncars que fue el director con el que adaptamos juntos la novela él había leído Los silencios le gustó mucho me dijo tenés algo más le dije mira estoy escribiendo esta novela todavía no se había publicado él me escribió en 2019 no nos conocíamos o sea me conoció de leerme le mandé el borrador de Baltasar le encantó me dijo quiero hacer un unipersonal con esto y bueno finalmente una vez que conseguimos el actor él lo que hizo fue musicalizarla había música en vivo había un guitarrista un baterista y una chica bajista que interactuaban con Tom el actor que hacía de Baltasar en escena y para mí fue como nada fue como un regalo del cielo porque no lo esperaba nunca lo había pensado y bueno se representó en Buenos Aires y la cereza de todo esto fue que el 17 de marzo la pudimos llevar a Hernández así que estuvimos ahí en el centro cultural de Flora hoy hay un centro cultural con el nombre de ella en el pueblo por suerte las cosas han cambiado y la representamos ahí la gente nos acompañó fue un momento muy lindo muy conmovedor el hijo de Flora estaba así que bueno yo estoy muy contento con ese recorrido de la novela parece que uno logra o sea siento que logré interpelar que la gente se haga preguntas que se cuestione que nos cuestionemos juntos cómo actuamos cómo nos comportamos y bueno es bastante para un libro y vamos a vamos a invitar a la gente para que lo siga leyendo que siga recorriendo su camino Baltasar contra el olvido y queremos agradecerte por esta entrevista Mauricio y también invitarte como hacemos en todos los episodios que recomiendes otras obras de otros autores entrerrianos que por ahí quieras dar a proponer como otras lecturas por suerte es una provincia muy prolífica en grandes escritores estaba pensando en Marínia Skrimer que tiene una novela preciosa que se llama Papeles de Ana y tiene una característica muy particular que es una novela epistolar un género que hoy se practica poco y ella lo maneja muy bien es una novela que disfruté mucho ella es adorable también así que y además es especialista en policiales escribe muy buenos policiales y tiene una investigadora que es mujer así que hay una cosa también ahí revolucionaria dentro del género pero esa novela en particular que va como al margen de lo que ella suele hacer es autobiográfica trabaja un poco trabaja bastante con la cuestión de la memoria y me pareció muy bien escrita la disfruté mucho así que bueno esa es mi recomendación Papeles de Ana de Marín Skrimer bueno muchas gracias Mauricio por acompañarnos gracias Valentín la parece muy bien gracias y ahora les quiero compartir un fragmento de la novela Baltasar contra el olvido de Mauricio Koch que fue publicado por la editorial Lobloska y que dice así si quieren saber quién soy me llamo Baltasar soy negro y tengo apellido alemán no negro 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 africano no morocho de acá color tierra chocolate pero me dicen negro así que es como si fuera africano soy el negro Baltasar y tengo el apellido de mi mamá Kimbaster Baltasar Kimbaste no pega ni con moco me decían en la escuela y tenían razón pero qué me importa qué me importa le pregunté a mi mamá por qué me puso así y me dijo que porque era negrito y porque a ella le gustaba ese nombre que está en la Biblia y yo no sé si está en la Biblia qué sé yo ella leía mucho la Biblia era el único libro que leía y para lo que le sirvió Baltasar el nombre de un rey mago la abuela me lo confirmó mamá decía que si yo nacía rubio me iba a poner Melchor Simorocho Baltasar Melchor me gustaba menos todavía pero si nacía rubio seguro la pasaba mejor porque tonto no soy qué no me han dicho por este nombre y este color qué no me han dicho por mi apellido y este color qué no me han dicho por el padre que no tengo y este color qué no me han dicho por mi madre por mi hermano por mí mismo qué no me han dicho por mi barrio por mis vecinos qué no me han dicho por mi ropa por la ropa que no tenía o por la ropa que llevaba puesta por mi pelo por mi olor qué no me han dicho por mi forma de hablar qué no me han dicho el encargado del infierno del que habla el padre Esteban llevará la cuenta de las veces que me dijeron todas esas cosas o que no me lo dijeron pero lo pensaron o que no lo pensaron porque no hacía falta porque así como el sol sale todos los días yo no voy a desteñir nací negro y negro voy a quedar Dios llevará la cuenta de ese número y además de esta novela de Mauricio Coy les recomendamos y los invitamos a leer Los silencios que es su primera novela su novela anterior que fue publicada por Editorial Conejos y como en cada episodio nos despedimos con otras dos recomendaciones la primera es la novela Los mandatos de Camilo Fink Historia de un maestro rural del escritor de Villahuay Mario Daniel Villagra que está actualmente radicado en París y que fue publicado por la editorial Asogué Libros y la otra novela que les recomendamos también es un clásico de la literatura entrerriana que son es la novela Las tierras blancas publicado por la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos por Eduner y es una obra de Juan José Manauta escritor de Gualeguay que fue publicada conjuntamente entre Eduner y la editorial de la Universidad Nacional del Litoral Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio y los invitamos a seguir viendo El sonido de las hojas El sonido de la Universidad Nacional El sonido de la Universidad Nacional El sonido de la Universidad Nacional Gracias por ver el video.